Por favor, mírame y dame tu sonrisa Y piensa en lo que mi vida necesita Oh, Wanda, oh, Wanda Yo quisiera estar contigo, vida mía Oh, Wanda, oh, Wanda Yo quisiera estar contigo todo el día Y en cada club siempre te veo sentada Y cuando bailas te haces muy disimulada Y yo sé firmemente Que tu vida en realidad es un torrente Y arranca detrás de ti a tanta gente Y que me importa lo que nosotros pienses Oh, Wanda, oh, Wanda Yo quisiera estar contigo, vida mía Oh, Wanda, oh, Wanda Yo quisiera estar contigo todo el día Oh, Wanda Oh, Wanda Oh, Wanda Ay, no me hagas sufrir Tú me vas a matar Yo quiero vivir Oh, Wanda 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 Soy como la brisa que siempre deprisa no anuncia su partida Y como el dinero soy donde yo quiero ir sin una despedida Y como el dinero soy donde yo quiero ir sin una despedida Soy mentiroso ante el diablo y ni lloraría ante Dios Pero no tengo cuando hablo sin los alos Soy además mentiroso, soy valioso y buen actor Y quisiera ser dichoso en el amor Soy como la brisa que siempre deprisa no anuncia su partida Y como el dinero soy donde yo quiero ir sin una despedida Y como el dinero soy donde yo quiero ir sin una despedida Y como el dinero soy donde yo quiero ir sin una despedida Y como el dinero soy donde yo quiero ir sin una despedida Yo soy la brisa que al pasar se va Aquella brisa que no vuelve más Yo soy la brisa que al pasar se va Aquella brisa que no vuelve más Yo soy la brisa que al pasar se va Aquella brisa que no vuelve más Yo soy la brisa que al pasar se va Aquella brisa que no vuelve más Aquella brisa que al pasar se va Aquella brisa que no vuelve más La petea a Arielena con su rica de mirar y su risa tan coqueta, él mismo pone a sudar La petea a Arielena con su rica de mirar Siento que mis pobres piernas se me ponen a rindar La petea a Arielena con su rica de mirar La petea a Arielena con su rica de mirar Su peor a la guitarra no me deja respirar Ay, pero yo presiento que me voy a desmayar La petea a Arielena con su rica de mirar La petea a Arielena con su rica de mirar La petea a Arielena con su rica de mirar La petea a Arielena con su rica de mirar La petea a Arielena con su rica de mirar Señoras y señores, yo quisiera agradecerle a señor Alfredo Gracias por habernos traído esta noche a compartir con todos ustedes Muchísimas gracias a la empresa, al dueño Pero más que nada, muchísimas gracias a ustedes Que son mi familia Buenas noches Me despido con todo el cariño de siempre Que Dios me los bendiga a todos Y que viva Barranquilla Música 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 Música